Música Dicen que las cajas y los bancos no prestan dinero Música Que ya no dan créditos a las empresas Música Dicen que han disparado las comisiones Música Y que el futuro será gris Música En el Santander tenemos un compromiso Ayudar a empresas y a las personas a ver las cosas de otro color Porque ahora más que nunca queremos ser tu banco Ven al Santander